Los manifestantes reunidos en el centro de Lima, dos decesos en La Libertad, una comisaría incendiada en Puno en las protestas de este sábado. El último viernes hubo un fallecimiento en Llave, Puno y este sábado en la mañana se conoció el deceso de otro manifestante en Chao, La Libertad. La Policía Nacional del Perú intervino la a San Marcos y detuvo a más de 200 personas. Según Ojo Público, un grupo de manifestantes identificó esta tarde a una persona que consideraron infiltrado en las protestas en Andahuaylas. Se reunieron en asamblea y hablaron con él. Este dijo que era policía y que tomaba fotos de placas y personas. Dos personas fallecieron este sábado en Virú, La Libertad, lo que eleva a 62 de fallecidos desde que comenzaron en diciembre las manifestaciones que pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Los manifestantes quemaron la comisaría de Llave, Puno. Fue incendiada. No habían policías al interior de la dependencia debido al temor a las represalias. Un grupo de protestantes se reunió en la avenida Abancay y en la avenida España. Alrededor de la manifestación se encontraron los efectivos de la Policía Nacional del Perú, según informaron. Cuando Iber Antenor Maraví Olarte fue designado como ministro de trabajo del gobierno de Pedro Castillo, recibió múltiples cuestionamientos debido a una presunta y supuesta cercanía al grupo terrorista Sendero Luminoso, ya que su nombre aparecía en atestados policiales junto con la senderista Edith Lagos Saez, por hechos ocurridos en el 1981. La Policía Nacional del Perú desmintió un video donde señalan que el personal policial habría realizado daños a propiedad pública en Llave, Puno. Vándalos organizados intentaron vulnerar las instalaciones de los aeropuertos en Perú, protagonizando un encuentro violento con los efectivos de orden desplazados en las zonas. Mientras la capital se paralizaba por la protesta denominada la Toma de Lima, el interior del país vivía un escenario crítico, con el despliegue de manifestantes organizados que tomaron las calles y vías de acceso que conectan a sus regiones con el resto del Perú. En la mañana del sábado, la Policía Nacional del Perú intervino la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se encontraban manifestantes de provincias que habían llegado para la denominada Toma de Lima, que se realizó el último jueves. Hay más de 200 detenidos según la Fiscalía. La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Geri Ramón, señaló que el ingreso de la policía a San Marcos es consecuencia de la denuncia hecha por asesoría legal sobre un uso excesivo de la fuerza que sufrieron agentes de seguridad de esa casa de estudios el viernes por la noche por personas que se encontraban dentro del campus universitario. Para cada día enterar de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te interese inmediatamente de lo que ocurre en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también recuerda darle like a este video para así estar apoyando este canal.